Hay noticias tranquilizadoras para los neoyorquinos que viven en casas compartidas o en cuartos individuales y que están atrasados en el pago de sus alquileres. Ellos también podrán solicitar ayuda en un fondo estatal de más de 2 mil millones de dólares destinado a inquilinos que hayan sido afectados por la pandemia, incluso los indocumentados. Fabiola Galindo nos dice cómo es el proceso para acceder a esta ayuda económica. Miguel Rojas camina a casa con una preocupación en mente. Hemos retrasado, pero no nos dejan de cobrar hasta que no paguemos. Debe 400 dólares por el alquiler de una habitación en un apartamento que comparte con seis personas en Nueva York y teme que lo desalojen. Apenas ayer y hoy trabajé. Para personas como él que viven en los vecindarios que fueron más afectados por COVID hay buenas noticias. La manera en que la ley está escrita permite que cualquier persona que ocupe un lugar por 30 días o más puede ser elegible para esta ayuda y eso incluye a alguien que alquila solo un cuarto. Se refiere a la asistencia para deudas de alquiler que pronto estará disponible para inquilinos así sean indocumentados. Tiene que tener una deuda de renta por algún periodo entre marzo 2020 y ahora y tiene que estar a riesgo de inestabilidad de vivienda. Eso es decir que tiene esa deuda. Y lo último es alguna dificultad económica debida al COVID. Sin embargo todavía hay preguntas como desde cuándo se comenzarán a recibir las solicitudes. Se estima que solo en Nueva York más de un millón de inquilinos serían elegibles. Si no tiene contrato de alquiler puede usar recibos de sus pagos o de servicios públicos, cartas con su dirección o una declaración jurada de que aún vive allí. El dinero adeudado será entregado directamente a los caseros. Este programa es uno de los más grandes de este tipo en todo el país y aunque aún no se aceptan solicitudes, se espera que éstas empiecen a finales de mes. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.